Estamos con usted y gracias por estar participando a través de las redes sociales. Vamos a los comentarios que se generan en este momento a través de Twitter. Emerson Flores se debería de sancionar tanto como al que roba, tal que compra, porque este tipo de gente sigue la delincuencia. Santa Rosa, Guatemala nos dice más cosas también. También nos dice Melvin Marcos, indigna denunciar y no ver acciones, por eso optamos por no hacerlo. Y si lo hacemos, se fuga la información y peligramos. Pablo Ramírez nos dice, en un país donde comprar un celular a 500 quetzales, cuando su precio es de 6 mil, es una ganga, no se puede. Estamos totalmente de acuerdo. Claudia Arroyave nos dice, necesitamos organizarnos e inundar las calles, como lo hicimos en el caso Rosenberg. Mario Bros nos dice, debemos de empezar culturizando al gobierno, ellos deben de iniciar esta campaña. Gabriela Jerez nos dice, pienso que las empresas telefónicas deberían de invertir en proteger a los consumidores como parte del servicio al cliente. Rolando Mush, comprar cosas robadas te hacen parte del crimen. Digamos, todos no a la compra de cosas robadas. La Sagrada Familia debe de aplicarse la justicia ya, pero ya. No podemos seguir lentos. También nos dice en el gobierno que no mueve ni un dedo para darnos paz a los guatemaltecos. Jóvenes, unámonos para erradicar la violencia. Vinicio Montes nos dice, Pau, comprar teléfonos robados es comprar teléfonos manchados con sangre. En muchos casos es así. Es con la vida de guatemaltecos con lo que se están ahorrando unos cuantos quetzales. Filipe Chicola. Al final, es un tema también que nosotros como ciudadanos y como sociedad de común todo tenemos que generar ese rechazo a los mercados secundarios de artículos robados. Hoy el celular es el bien aspiracional en el cual se tiene la capacidad de comprar un celular de alta tecnología, como mencionamos, por una décima parte de su costo. ¿Pero a qué precio? ¿Al precio de un estudiante del Colegio San Sebastián Muerto? ¿Al precio de la psicosis generalizada que vivimos todos los guatemaltecos que día a día salimos a la calle? Uno de los negocios que más ha prosperado es el polarizado de autos en este país. A mí me llamó la tele. Un comentario de Gabriela Jerez, que ella decía que las empresas también deberían de proveer el servicio de protección a sus usuarios. Sería bastante interesante si una empresa, utilizando los mecanismos tecnológicos a su disposición, pudiera garantizar a sus usuarios que si usted contrata un teléfono con mi empresa y se lo roban, ese celular no va a volver a activarse. Porque eso naturalmente genera hasta una especie de incentivos mercantiles. Porque yo como consumidor me siento seguro y voy a preferir a la empresa que probablemente me asegura o que defiende mis derechos. Ese podría ser también un mecanismo para usar la competencia mercadológica para promover el desarrollo de políticas tecnológicas para combatir el flagelo. Vamos a las redes. Xiomara nos dice al comprar y flashear celulares nos convertimos en delincuentes. Pensemos, el celular que compramos pudo costar una vida. Es parte de lo que usted debe estar publicando en estos momentos. Y por supuesto vamos con más reacciones. Paola Cantoral, si se castiga al que compra, se les acaba la fiesta a los ladrones. Hay que castigar a los dos. Al que lo compra, al que lo vende, por supuesto al que lo roba. Y el castigo tiene que ser de 20 años de cárcel. Ejemplo, incongutable. Hasta que no hayan 100 presos por comprar teléfonos robados y 100 vendedores de teléfonos flasheados presos, no va a haber lo que en derecho penal se llama un disuasivo. De nada nos sirve que tengamos las mejores leyes antirrobo de monopolios y las mejores leyes penales del mundo si no hay castigo efectivo. En todas las teorías del derecho penal en el mundo entero, la única forma de que esto funcione es la efectividad y la certeza del castigo. Y en este momento, si hay algo en lo que hay certeza, es que al que se roba un celular no lo van a castigar. Y mientras no los metan presos y no los castiguen al que compra y al que vende, seguirán matando gente por un celular. Y seguiremos viendo tragedias como la bandera media hasta en el San Sebastián. Y todos esos padres, madres y compañeros de ese muchacho, penando y llorando junto con todos nosotros, la desgracia de vivir en la barbarie. Hasta que tengamos un estado de derecho efectivo, que no solo se hace con leyes, sino también con tecnología, con equipo y con entrenamiento, seguiremos en lo mismo. Y no va a haber Sicil, no va a haber Naciones Unidas, no va a haber Estados Unidos, no va a haber Unión Europea en el mundo, que venga a ser lo que tenemos que hacer nosotros mismos, que es componer y arreglar nuestra casa. Totalmente. Vamos a las redes en nuestra última ronda. Omar Ventura también nos decía, las telefonías deberían de entrar al debate, pues su actitud de resistencia a la ley es asesina y el Congreso es cómplice. Micael Suazón nos dice, todos echan la culpa al gobierno, pero las empresas se han llenado de dinero y tienen creo, tienen cero compromiso en cuanto al registro de los números. Edwin, ¿dónde está el supuesto gobierno? Estamos hartos de tanta violencia. Roger Ruiz nos dice, tan culpable es el delincuente como el que compra teléfonos robados. Leonardo nos dice, a las telefonías no les interesa, porque aunque tengan GPS, no lo utilizan para rastrear y capturar a los delincuentes. Giovanni nos dice, sencillamente el sistema de justicia en Guatemala es fallido. También los compradores son responsables de que se castigue al comprador con penas severas. Alex de León, es cierto, igual de delincuente el que roba que el que compra. Parte del debate que tenemos hoy es bastante amplia la cantidad de personas que se han ya puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Se lo recuerdo, nuestro hashtag a las 10 pm, nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Canal Antigua, la cuenta de Philip Chicola, arroba Pechicola, en el caso de Giovanni Frati, arroba Frati Giovanni. Y ya estamos todos interactuando junto a usted. Abrimos el segundo tema de debate, y es que el Centro de Acción Legal y Ambiental Calas dio a conocer que se ha suspendido, por medio de un proceso judicial, la licencia de explotación minera de Minera San Rafael. Según el Centro de Acción Legal, Social y Ambiental Calas, la Sala Primera del Ramo Civil y Mercantil, le suspendió la licencia de explotación a la minera San Rafael en Jalapa y Santa Rosa. Se ha estado anunciando con bombos y platillos que Minera San Rafael va a empezar la explotación en la siguiente semana o a partir del siguiente mes. Con esta sentencia de amparo, Minera San Rafael tiene prohibición de explotar minerales en el área de Santa Rosa y Jalapa. Según Calas, la Minera San Rafael debe comenzar un nuevo trámite administrativo si quiere explotar minerales. Ordena el desarrollo de un nuevo trámite administrativo desde el momento en que se anunció en los medios de comunicación la posibilidad de que se otorgara la licencia de explotación minera. Y por último, prohíbe jurídicamente, por lo tanto, que Minera San Rafael inicie actividades de explotación de minerales en Guatemala. Y el Ministerio de Energía y Minas aseguró que apelará a la decisión judicial que se dio en el caso de Minas San Rafael y aclara algunos términos que fueron utilizados por el Centro de Acción Legal y Ambiental Calas.